Sí, por suerte es la tercera edición de esta expoferia que nosotros llamamos Empieza Hoy para Salvar el Mañana, que tiene como base justamente el Día de la Tierra y celebrar un poco, rendir homenaje a la Tierra. Va a ser el día sábado 28 a las 15.30 horas en el Paseo del Riel. Vamos a estar recolectando elementos para reciclar, como los años anteriores residuos electrónicos, eléctricos y electrónicos. Este año no va a haber restricciones, vamos a recibir cualquier tipo de elemento que contengan cables o circuitos eléctricos o electrónicos, juguetes, computadores, monitores, mouse, teclados. También estaremos recibiendo papeles para el proyecto Papelón. En este caso creo que no pueden ser papeles de golosinas ni papeles plásticos, digamos, y tampoco el Tetrabrick, pero el resto cualquier tipo de papel. Y también vamos a estar recibiendo tapitas, que ya vamos a ver bien qué destino le damos, pero sabemos que hay varias instituciones y ONG que juntan, así que bueno, la idea es eso, darle un poco de reciclar y reutilizar algunos elementos que para algunas personas son desechos y para otras, recursos. ¿Cómo va a ser la jornada? ¿Qué otras propuestas va a haber alrededor de estas actividades? Bueno, dentro de las propuestas tenemos una sección que se va a llamar Tesoros para Reutilizar o para Reciclar, que dentro de toda la recolección sumamos un espacio que armamos nosotros, en donde vamos a recibir juguetes y libros que por ahí en casas quedan en desuso, que ya a lo mejor lo leímos o lo usamos, y creemos que eso tiene un valor muy importante para otros chicos, así que bueno, vamos a estar recibiéndolo para después darlo a distintas instituciones, escuelas, hogares. Vamos a tener una charla por parte del árbol agurbano, que le va a dar Hernán Fuenzalida, sobre la importancia del árbol en la ciudad y la reserva ambiental, que por ahí muchas veces nosotros no sabemos dónde están y de qué se tratan y todo lo que están trabajando ellos como comisión hay. Y va a haber shows en vivo, que van a ser tres. En primer lugar va a estar Red de Tumbos, la escuela de percusión con los chicos más chiquitos, haciendo todo lo que es música con elementos también reciclados, tachos de pintura, mucho trabajo con las palmas y con el cuerpo. Luego va a estar De Clive, que es una banda compuesta por dos chicos ex-alumnos del Arte Nuevo, y va a estar Joab y Costamaña también cantando con otro compañero ahí, sus acústicos musicales. ¿Esto es el sábado de la tarde? Sí, el sábado de la tarde la parte de bandas va a empezar alrededor de las 4 y media, si el evento empieza 3 y media, primero con los chicos más chiquitos de Red de Tumbos y después las otras dos banditas. Va a haber también como los otros años, Expo Feria, que se van a destinar al frente del escenario, artesanos que trabajan con materiales reutilizados y reciclados exclusivamente, e instituciones que también colaboran con el medio ambiente, como por ejemplo la Asociación Cuom, Defensa Civil, también va a haber un puesto de árbol urbano. Va a estar la municipalidad con un stand en donde van a hacer reproducción de aromáticas y la gente también se va a poder llevar, así que bueno, va a estar bastante variedad y completo el tema de la exposición y feria. Manu, un evento para toda la familia también invitar, que vayan con los hijos de esto de concientizar y de trabajar para el medio ambiente. Sí, por supuesto, para toda la familia y como siempre creemos que desde edades tempranas, desde más niños aprenden mejor, entonces muchos puntos para ellos, la parte de los tesoros para reutilizar, la parte de Red de Tumbos, y bueno, sobre todo mucho también apuntado a los niños y toda la familia obviamente, y los jóvenes también por las bandas y bueno, nosotros también. ¿Cuántos son actualmente Rotarac que vienen trabajando? Actualmente Rotarac somos 16, con algunas sumas y algunas bajas cada tanto, queriendo obviamente ampliar el número siempre, somos, la mayoría de los que trabajamos somos todos voluntarios, 100%, y bueno, y está bueno que se sume más gente. ¿Tienen previstas otras actividades en estos meses cercanos? ¿Cómo van con el calendario? Sí, y tenemos algunas actividades fijas todos los años, digamos que se repiten, por ejemplo, participar en el evento del Día del Niño, que se hace en agosto y que lo organiza la municipalidad, y también tenemos mucho trabajo interno, digamos, estamos trabajando muchas capacitaciones internas y motivación de grupo, porque justamente como es un voluntariado necesitamos la motivación como fuente de energía para producir proyectos y todo.